Competencia, consejos de prevención, entretenimiento, fueron parte de la actividad que realizó el Cuerpo de Bomberos y que reunió a la familia bonaerense. Sánchez, ángel, 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 ángel. Esto es parte de una iniciativa que se repetirá en todos los cantones de la región brunca Las personas recibieron información preventiva y conocieron de cerca el mundo del Benemérito Cuerpo de Bomberos ¿Cuánto pesa el equipo de protección? Esta semana Bomberos de Costa Rica lo publicó 25 kilos aproximadamente No puede salvarle por aquellos que no estén muy gordos 25 kilos aproximadamente lo que pesa el equipo de protección del bombero Sin contar las herramientas, sin contar las novedades y todo lo demás que tiene que llevar el bombero Los niños y niñas pasaron un domingo muy agradable y diferente El próximo domingo 7 de mayo La actividad será en San Vito de Cotobrus frente a la iglesia desde las 10 de la mañana